Oye mi gente, esto es para la familia Zumbera La Zumba Buena Aquí tenemos de nuevo Síguelo La Zumba Buena La Zumba Buena La Zumba Buena te gusta, esa es la que te toca, esa es la que te coge La supa buena se baila, ya sé que tu camela O guisa pa ti tu quieres Siempre con sorrisas Cusi-cusa, guisa o le solda Long time que no la cabeza Deli de ocaila, no la paz, no e me chante Mi café yo guay, tout mundo en kawai Mi an son pu guay, 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 guay La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La supa buena La supa buena te lleva ahí por donde tú quieras Yo quiero que cante Vengo de nuevo, nena, síguelo No te olvides lo que el sineló Niña, muévelo, pa' que me quede tranquilo Bini wesa ma di nina ka fe mouno diyo po po kaira Padita be du la poupi le kareya a aggiun Bini wesa, nou ka fe yo mwae Tout mon lo kaa wae Mi ansan pou mwae 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 La Zumba Uena La Zumba Uena Eh eh, Kisaho, on va leur montrer comment on les fait boucher On y va Dale Sexy Zumba ya, dale Sexy Zumba ya Dale, 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 dale Dale Sexy Zumba ya, dale Sexy Zumba ya Dale, 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 dale mame La Zumba Sela, Sela, Sela La Zumba Sela La Zumba Buena La Zumba c'est la La Zumba buena La Zumba c'est la